Ni un solo milagro más, Martín. ¿Entendió? Ni un solo milagro más. Tiene que atenerse a las órdenes del prior. Confiese, Martín. Es practicante de la depravada profesión de la brujería. Atravesa puertas y paredes. Prepara filtros y encantamientos. Invoca demonios a través de los paganos dioses de su raza. Debo prohibirle una vez más que no siga... ...milagreando, Martín. Debe pedir perdón a Dios. Porque es a Él que me ha ofendido. Ni un milagro más, Martín. Ni un milagro más. Porque se arrodilla. Muy pronto, las tradiciones de Ricardo Palma.